Se encuentra con nosotros Clara Inés Luna de UNICEF, específicamente es la oficial de comunicaciones de UNICEF que viene para compartir con nosotros información súper importante sobre el tema de la niñez. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias Gaby y a toda tu audiencia. Primero, iniciar por decir que UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y nosotros tenemos 75 años de haber sido creados, más de 30 años de presencia en Panamá. El primer tema que queremos tratar es el tema de la primera infancia, que es sumamente importante, que lo estamos viendo en la comunicación que UNICEF ha tenido durante estos meses, pero antes de entender su importancia hay que entender qué es, a qué se le considera primera infancia. La primera infancia es la base de lo que después van a ser los adolescentes y los adultos. Todo lo que sucede en las vidas de los niños y de las niñas, todo lo que experimentan. En esos primeros años que van desde la gestación hasta los 8 años, es sumamente importante para lo que va después a suceder en sus vidas. Ahí se sientan las bases del aprendizaje, de la nutrición adecuada, del comportamiento y del relacionamiento con otras personas, el autoconocimiento y la gestión de las emociones. Pero también otros elementos como es el periodo de la vida de los niños y de las niñas donde el cerebro crece, donde se termina de formar y donde el cuerpo también experimenta unos cambios muy importantes. Y por eso es que nosotros estamos enfocados en que todos los panameños y todas las personas en Panamá sepan que es muy importante poner atención en la primera infancia. Y hablando un poquito de eso, en este mes de julio se celebra el Día del Niño, se conmemora, se conmemoró el fin de semana pasado y se habló mucho del tema de los derechos de los niños. Tú acabas de enumerar varios de ellos en lo que me acabas de decir, pero hablemos un poquito de ese Día del Niño. ¿Por qué surge y cuál es la importancia de este día para que la gente entienda? Claro que sí. Bueno, el Día del Niño y de la Niña en Panamá se celebra el tercer domingo del mes de julio y es una fecha muy importante porque nos permite dentro del calendario, digamos, del año poder hacer una reflexión. Así como se hace, por ejemplo, en el Día de la Mujer o en el Día contra la Violencia de las Mujeres y las Niñas, es un momento en el que también podemos hacer una reflexión para saber cómo están los derechos de los niños y niñas en general. Entonces, ahí es donde hay una conexión muy importante, que no sea solo una fecha de celebración con nuestros propios hijos, que no sea solamente un espacio comercial en el que, bueno, por supuesto, se pueda aprovechar para dar algún regalito a los niños y las niñas, pero es ese momento de reflexión de cómo nosotros también estamos aportando para que todos los niños y niñas estén mejor y tengan todos sus derechos garantizados. Porque cuando los niños y niñas crecen en entornos sanos, con salud, educación, familia, protegidos, también a su vez son niños y niñas que van a desarrollar su máximo potencial. Y ese es el mejor regalo que se puede dar como sociedad, como familia a los niños y las niñas. ¿Cuáles son los derechos de estos niños para que podamos usar, como tú dices, esta fecha conmemorativa para hacer esa listita y ver cómo estamos aportando a ellos? Panamá y más de 190 países y territorios en el mundo son firmantes de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Panamá la firmó en 1990 y ahí es donde se consignan los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los niños y de las niñas. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, ellos desde que nacen son sujetos de derecho, no son ya objetos de las familias y, digamos, sujetos de protección especial por parte de los cuidadores, que eran los que decidían por ellos. Los niños y las niñas, entonces, a medida que van creciendo, se van volviendo personas con mucha más capacidad de participar y de opinar en todas las decisiones que los afectan y deben garantizarse sus derechos sin importar la condición en la cual nacieron. Otro de los puntos que es muy importante sobre los derechos de los niños es que las familias, sea cual sea la composición de su familia, es el primer entorno que debe garantizar la protección de los derechos de todos los niños y las niñas y, afortunadamente, en la gran mayoría de los casos, las familias son las que logran garantizar estos derechos a los niños. Pero cuando las familias, por diversas situaciones que se atraviesan, no pueden garantizar estos derechos, entonces es el Estado el que debe entrar, perdón, a suplir estos derechos. Entonces, por eso también es una corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y el Estado que todos los niños y niñas tengan garantizados sus derechos. Ok, me gustaría que también nos hablaras un poquito sobre la programación que tiene UNICEF para lo que resta del año, cómo podemos, de alguna manera, conectarnos con lo que ustedes hacen. Tenemos todo el año mucha información que estamos divulgando a las familias. Nuestro canal principal de comunicación son nuestras redes sociales, entonces estamos como arrobaunicefpanamá. Y también tenemos una página web www.unicef.org.panamá, donde todas las personas pueden encontrar mucha información de valor para ellos de forma gratuita. Nosotros tenemos, afortunadamente, con MED como una alianza que nos permite estar una vez al mes desarrollando un segmento que se llama Niñez de la A la Z en tu mañana. Así que los invitamos a estar sintonizando tu mañana, que además incluye recetas. Es un tema que les gusta mucho a las familias y que se brinda mucho para unir. Bueno, los invito a todos los que están en Sintonía de Mamá y Compañía que sigan las redes sociales de UNICEF y visiten su página. Realmente, como dice Clara, hay muchísima información, información sumamente útil para los que estamos en esta aventura de ser padres, como digo yo, pero también para todos los que tengan algún contacto con algún niño, si eres nana, si eres profesora, si eres cuidadora en algún albergue, lo que sea, si eres la tía que a veces cuida a los peques. Todos necesitamos este tipo de información para poder hacerlo bien y garantizar que se cumplan los derechos de los niños y que además se eduquen y crezcan de la mejor manera para que sean adultos de bien. Muchas gracias, Clara. Espero que no sea la última vez que te tengamos aquí. Te hago una invitación abierta a Mamá y Compañía también. Y muchas gracias por toda la labor que hace UNICEF.